en la casa. Furia es como lo que vamos a ver aquí y vamos a escuchar otras palabras de más compañeros, pero Furia es la que primero desconfía de lo que está haciendo Joel y de las cosas que está pasando con Joe principalmente. Furia está desconcertada, ya poca gente confía en Joel, poca gente lo entiende, no entiende el papel con el cual él entró en la casa, no entiende por qué tanto, tanta pelea con Emma cuando en realidad los dos antes estaban tranquilos, cuando jugueteaban, hablaban, disfrutaban y ahora es un river y boca, una pelea constante donde no se entiende qué es lo que pasó con Joel afuera para que esté así tan enojón, porque Joel está siendo gracioso, sí, está todo bien, pero hay ciertos momentos donde Joel se transforma, está el Joel común y bueno y está el Joel malo. Y últimamente vemos más el Joel malo que el Joel bueno, entonces la casa no entiende, está desconcertado todos y ahora Furia habla. Duda de comportamientos de Cata como juntarse con Sabrina y los gritos constantes la están empezando a molestar. Podemos ver un poquito antes, esto es previo a lo que vimos ya de Furia cuando se enoja con Cata por hablar de Sabrina, esto fue antes, fue previo. Vos decís que prometiste cosas para entrar y es como que nadie entiende nada, lo mismo le dije a Cata, tipo, o sea, no entiendo cómo Cata le habla a... Ahí va. No está, tipo, no estamos entendiendo nada. Hay un planteamiento de todo, de todo el mundo, lo empezó a hacer el chino, apenas entraron todos el lunes pasado cuando vio a Denise y a Cata hablar, cuando Denise y Cata no se hablaban. Cuando el chino vio eso, la casa empezó a desconfiar de todos. Continuó esta especulación con Isabel. ¿Cómo puede ser de que Isabel me puteaba antes de irse? Dice Furia. Y ahora se me junta como si fuese mi madre o una hermana mayor, que somos los más compinches que me ama, que me adora como en la vaca al toro. Es una cosa rarísima. El tercer caso es el de... A ver, tenemos entonces el de Cata con Denise, tenemos el de Isabel con ella y tenemos el de Licha, el de Licha con Isabel, que Isabel no se le juntaba con Licha. Algo está pasando afuera que nosotros no entendemos. Algo está pasando afuera que entran todos distintos. ¿Soy la única boluda que se pregunta eso? ¿Cómo puede ser que todos finjan demencia diciendo Ah, no, ahora se llevan todos bien. Pero entiendan, analicen qué está pasando afuera, porque yo me estoy volviendo loca. Emma es otro que le afectó y mucho. ¿Cómo puede ser que todos estén, ustedes estén hablando lo más pancho y no estén pensando por qué este loco está haciendo esto, esto y lo otro? ¿Nadie se pone a pensar por qué entraron distintos? ¿Nadie se pone a pensar nada? Como que caminan como si... No, no, a mí me pone loca. No puedo ver a mi amiga hablando con la tipa que se peleó al segundo día conmigo y me dijo de todo. No, esto no. ¿Entendés? Es como... Hay cosas que a mí no me cierran, que no entiendo, que habrán pasado de lindo afuera. Claro. Vienen y gritan estas cosas, o sea, no se entiende nada. A ver. No sé. ¿Y pero por qué te vienen a gritar eso, boludo? Si no sabes que me gritaron. Sí que sabemos lo que gritaron, boludo. Y a mí también me gritaron de vos. ¿Qué te gritaron? También, boludo, como que me quieren decir algo de Joel. ¡Furia! ¡Joel! ¿Entendés? O sea, si bien no me tengo que hacer tipo la cabeza por un grito, pero no sé, hay algo que no me cierra. ¿Por qué vienen a gritarte tanto, boludo? O sea, ¿qué es lo que prometiste para entrar acá? No entiendo. ¿O por qué nos están diciendo esas cosas? Yo lo único, pero bueno, no tengo por qué decírtelo igual. No, obvio que no, porque por algo entraste y es tu secreto. Sí. Y sí. Curia está entendiendo que la casa está cambiada, pero también para hacerle un efecto malo en ella. Porque entiende que esto sabe que es querida por la producción, o que la loca, la loca sabe que si pasaron 11 personas en placa y ella sigue estando ahí, es porque algún cariño en el afuera tiene. Entonces, ella asocia que el ingreso de 10 personas, de 3 personas la semana pasada, la anterior, más 2 personas del repechaje este último lunes, más 5 personas nuevas, es porque hay que desestabilizar a Furia. Furia sostiene que la producción está queriendo desestabilizarla. Y además, los han mandado a los chicos del repechaje cambiados, distintos. Y esto la está afectando y mucho. Y a mí también me gritaron de vos. ¿Qué te gritaron? También, boludo, como que me quieren decir algo de Joel. ¡Furia! ¡Joel! ¿Entendés? O sea, si bien no me toca hacer tipo la cabeza por un grito, pero no sé, hay algo que no me cierra. ¿Por qué vienen a gritarte tanto, boludo? Nadie escondrá, nadie entendió nada claro. ¿Qué es lo que prometiste para entrar acá? No entiendo. ¿O por qué nos están diciendo esas cosas? Yo lo único, pero bueno, no tengo por qué decírtelo igual. No, obvio que no. Porque... No, boludo, no puedes hacer ese micrófono de ahí. Ponételo. Te van a nominar, boluda, dale. Forma de ser en la casa, fin. No, boludo, no puedes hacer ese micrófono de ahí. ¡Catarina! ¡Catarina! No te busques una sanción. ¡Catarina! Ponete el micrófono. Te van a nominar, boluda, dale. ¡Claro! Sí, pero después te retan, te llaman y te cagan a pedo como a mí. ¡Claro! O sea, interpretan como quieran, pero... No, está mejor hablar en persona con la persona y... No, o sea, lo que no prometí es venir a mentirle a nadie. O sea, no vine a mentirle a nadie. Sí, no vine a cagar a nadie, no vine a... A hacer algo... A tratar de hacerle querer algo a alguien que no es... Acá el problemilla está en haber metido a cinco personas en el repechaje. Porque si vos hacés entrar a dos, ponele, y el papel está un poquito cambiado de ellos, digo, ¿no? Isabel, Isabel que entró lo más panqueque del mundo. Isabel que ahora es amiga de Furia, esto y lo otro. Ponele que pasa un poquito desapercibido. Pero cinco personas que entraron cambiadas, más cinco personas nuevas, Furia ya ayer explotó y dijo, bueno, pongámonos a hablar todo, a ver, qué están intentando demostrar porque yo no los estaría entendiendo. Y los chicos dicen, bueno, lo vas a... Lo vas a tratar de entender afuera si lo querés entender, si no, no. No te lo podemos decir tampoco. Y tampoco es que estamos haciendo una... Tampoco es que somos magos y estamos fingiendo algo, no. No, más capaz que volvimos de una forma distinta porque si nos echaron a la mierda por ser así, no vamos a volver de la misma forma porque entendés que duramos cinco días acá, si no. Vamos a entrar distinto. La única forma de estar más tiempo en esta casa es ser completamente lo opuesto por lo cual a mí me echaron porque se supone que si me echaron no me van a votar para que entre de la misma forma. Es lo que le pasó a Isa. Igual Isa estaba bastante, bastante falseando, me parece. Todo lo contrario, justamente todo lo contrario. ¿Qué gritaron bien? Es que nadie sabe porque no escucharon. En el siglo 80, ¿verdad? No, a los... ¿A qué sé yo? Que te digan lo que escucharon. No entendieron lo que escucharon, pues, si no... ¿Cómo se picanteó ayer, eh? No, a los... Ahí Furia dice, encima... Encima se ofende. Encima se ofende. Encima se ofende. Rosina no opinaba. Igual Zoe me dijo que escuchó el Rosina. ¿Rosina también? Sí, no, fue Rosina. Y ahí empezó a matir todo. El tema es que no saben qué gritaron. No, pero es increíble. Grita re fuerte y con todo el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieren decir eso? Que ahí no, ahí no, ahí no. Ahí no. Rosina, Joel, ahí no. Bueno, chicas, háganle caso y vayanse de ahí. Y acá es donde conectamos... Ahí está Joel. Yo tampoco creo que uno... Joe, ya sé que no me traicionaste. Ya sé, bueno. Está más bonita. Me encanta porque Rosina dice, Joe, yo sé que no me traicionaste. ¿Cómo que te ve botía? ¡Le ve botía! Y si jamás haría nada también contra tuyo. Pero si hiciera algo como nominarte, te lo diría. No lo hice. No te nominé. Nunca. Y te dije además que lo había pensado. Porque yo sí lo hice con Agostina. Está re. Bueno, estuve con placa y el otro día para que no influyeran en la placa. A mí lo pensé, pero después vio otra estrategia mejor y dije, no, no, todavía no puedo hacer otra estrategia. Está bien. Todavía no puedo hacer otra estrategia. Y después paso de Emma y bueno. ¿Vamos? A ver. ¿Que se termina esto? ¿Te va a hacer skin? Le voy a terminarlo. Una skin care. ¿Ve cómo sube la música? Sí, hace el... Y después conectamos con lo que vimos hace minutos de Furia. Con la parte de ella, ¿no? Con la parte de... Con la parte de su bronca con lo que está pasando con Sabrina y con Cata. Esto fue previo, pero ahí está. Mirá la carita de Emma diciendo, estoy cansado, jefe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cara de dormidos que tenían todos, pero no se iban... No se iban a acostar, ¿eh? O no se iban a acostar. ¡Seguimos!